hola qué tal buenas tardes y bienvenidos a este tick tock live si me quieren decir desde dónde se están conectando el día de hoy vamos a estar hablando de cuánto recomendaríamos nosotros que se registrara una LLC o una compañía de responsabilidad limitada vamos a dar unos minutos para que entren más personas al tick tock y no tener que repetir la información una vez que después de que comparta la información que tengo preparada para ustedes vamos a estar contestando preguntas de la audiencia por si ustedes tienen alguna pregunta saludos jorge hasta south carolina oh diana muchas gracias muchas gracias hola vecina o vecino saludos si me quieren decir desde dónde se están conectando este solamente vamos a dar unos minutos para que se conecten más personas gracias de antemano por el apoyo y por conectarse a los que no sepan o los que no saben nosotros tenemos un canal en youtube que se llama y tú también puedes el canal tiene el propósito de proveer recursos e información a aquellas personas que tienen el deseo y el potencial de establecer un negocio y quieren ellos este establecerlo hacerlo crecer y tener éxito así que si no han visitado nuestro canal de youtube los invito a que no visiten el canal se llama y tú también puedes y en ese canal van a encontrar mucha información que ya hemos publicado a través del tiempo que les va a ayudar si ustedes tienen la meta o el deseo de establecer un negocio en los eeuu que muy bien comencemos con el tema del día de hoy cuando deberíamos nosotros de registrar una llc o una compañía de responsabilidad limitar bueno número uno en eeuu ustedes generalmente no se necesita uno registrar para uno poder emprender un negocio o una actividad comercial por por nuestra cuenta propia o por cuenta propia y digo generalmente porque pudiera ser que algunos estados este lo requieran pero generalmente no es requerido las personas aquí en eeuu simplemente pueden empezar a no sé vender pasteles vender ropa vender joyerías hacer remodelaciones por su cuenta ahora en el caso de las remodelaciones otra vez puede haber algunas variaciones de estado estado hay algunos estados donde sí necesitan la licencia hay otros estados que no pero en general verdad el punto es que en eeuu no necesitamos nosotros registrarnos para poder emprender una actividad comercial ahora generalmente cuando nosotros emprendemos esa actividad comercial por nuestra cuenta somos nosotros los que estamos entrando en la transacción comercial y por ende si existiera un problema legal seríamos nosotros los que tendríamos que responder si algo pasa verdad si ocurre un accidente ya sea con algunos los trabajadores o algunos de los empleados si hay algún daño a la propiedad si vendemos comida de alguien se intoxica seríamos nosotros personalmente la persona los que tendríamos que responder ante una demanda si nosotros estamos estableciendo esa transacción comercial con nuestro nombre en el caso de las personas que establecen una entidad comercial como en este caso una LLC ahí ocurre una separación verdad entonces el número uno lo que yo les compartiría es de que si ustedes ya están decididos a establecer una actividad comercial o establecer un negocio verdad y ustedes ya saben que han establecido una actividad lucrativa bueno ese sería la primera la primera señal verdad este de que tal vez sea el momento de registrar una LLC ahora otra cosa que tenemos que analizar es el costo desafortunadamente en algunos estados el tener una LLC pudiera ser costoso esto no es en todos los estados pero en algunos estados como california en nueva york este es un poco más costoso tener una LLC o registrar una LLC una compañía de responsabilidad limitada que en otros estados entonces si nosotros tenemos recursos limitados todavía no sabemos si nos va a ir bien emprendiendo esa idea de negocio que tenemos pues entonces eso también sería algo que tendríamos que considerar el costo ahora sin embargo si nosotros somos personas que ya tenemos este digamos los medios económicos que tal vez ya hemos acumulado ciertos recursos económicos a la mejor ya tenemos nuestra casa a lo mejor tenemos la casa pagada tenemos algunos vehículos tenemos ahorros en el banco esa sería como la señal número dos de que tal vez sea el momento de estructurar esa actividad comercial o ese negocio y registrar una LLC verdad ya que de esta manera como les comentaba anteriormente nosotros vamos a proteger esa propiedad personal o esos recursos que nosotros ya hemos adquirido gracias a nuestro duro trabajo a través del tiempo entonces digamos que esas serían las dos razones ahora cuáles son los beneficios de tener una LLC bueno número uno en la LLC nos ayuda a separarnos de la transacción comercial entonces si yo tengo un negocio de remodelación de casas y tal vez ocurre algún daño y se me hay una demanda entonces es mi LLC o mi compañía la que tiene que responder obviamente yo debería de asegurarme que estoy que tengo la aseguranza correcta yo debería de asegurarme de ello y en ese caso sería mi compañía la que tiene que responder en esta demanda y no yo como persona entonces de esta manera hay una separación de mis bienes personales de lo que es la compañía y las transacciones comerciales que que realiza la compañía la otra de las ventajas que tiene la LLC es que una LLC tiene flexibilidad fiscal ¿Qué significa eso? Bueno básicamente significa que la LLC o la compañía de responsabilidad limitada puede escoger cómo va a pagar o cómo va a tributar impuestos una LLC puede pagar impuestos como sole proprietor o como dueño único de negocio que es básicamente la misma manera como paga impuestos una persona que recibe una 1099 o una persona que es un trabajador independiente una LLC también puede escoger pagar impuestos como una partnership o una asociación o una sociedad y una LLC también puede pagar impuestos como una corporación S o como una corporación C ¿verdad? entonces vemos que a nivel fiscal una compañía de responsabilidad limitada no le pide nada a lo que viene siendo una corporación porque a nivel fiscal una LLC también puede pagar impuestos al igual que lo hace una corporación otra de las ventajas que tiene la LLC es que la LLC tiene perpetuidad ¿Qué significa eso? Bueno básicamente significa que si nosotros llegamos a fallecer nuestros hijos pueden heredar el negocio el negocio puede continuar ¿verdad? a pesar de que el dueño pudiera dejar de existir ¿verdad? Muy diferente cuando nosotros tenemos un negocio como sole proprietor o registramos un DBA o un trade name o un nombre ficticio debido a que legalmente el negocio somos nosotros si algo nos pasa a nosotros, algo nos llegara a pasar a nosotros entonces el negocio deja de existir porque el negocio éramos nosotros legalmente entonces en el caso de una LLC una LLC tiene esa perpetuidad entonces si nosotros tenemos el sueño o el deseo de establecer un negocio y pasarlo a nuestros hijos una LLC también nos ofrece ese beneficio y bueno pues esa es la información que quería compartir con ustedes el día de hoy espero que la información les haya sido útil voy a pasar adelante a sus preguntas solamente a manera de resumen ¿verdad? en esta información que les compartí vemos que si nosotros ya estamos decididos a que vamos a emprender esa actividad de negocio y queremos estructurar ese negocio y proteger nuestra propiedad personal esa sería una señal de que es tiempo de registrar una LLC también aprendimos que si nosotros ya tenemos ciertos bienes o cierta solvencia económica o hemos adquirido pues sí ciertos bienes a nivel personal y queremos protegerlos porque no sabemos cómo nos va a ir en esa actividad comercial pues también sería otra cosa que considerar y también aprendimos acerca de los costos ¿verdad? que también hay que planear y ver si nosotros vamos a poder solventar ese gasto ya que existen algunos estados donde ese costo pudiera ser una carga para nosotros si no tenemos los medios económicos y pues bueno voy a pasar ahora sí a las preguntas de la audiencia dice una pregunta ¿tengo que pagar taxes si soy manufacturing y no cobro taxes porque vendo a distribuidor? buena pregunta me imagino que se refiere a los sales taxes o impuestos sobre las ventas generalmente cuando nosotros digamos que vendemos de distribuidor a distribuidor ahí pues no hay impuestos que pagar sin embargo si hay ciertos documentos que usted tiene que llenar para en caso de una auditoría básicamente cuando nosotros somos distribuidores de alguna mercancía nosotros tenemos que sacar un permiso de ventas y si los compradores que nos van a comprar la mercancía también lo hacen con el propósito de revenderla ellos nos tienen que llenar cierto papeleo para que nosotros no cobremos esos impuestos sobre las ventas y en caso de una auditoría tener el papeleo indicado espero haber contestado su pregunta T-Graphic Mania dice declaré mis impuestos por primera vez con los que yo sí y no he recibido mi reembolso de W-2 ¿es normal? generalmente el IRS tarda de 3 a 8 semanas en dar esos reembolsos si usted sí calificó para un reembolso ahora va a depender si su preparador mandó esa declaración por correo o la mandó electrónicamente ahora si ya pasaron 8 semanas y a usted aún no ha recibido su reembolso mi recomendación sería que se pusiera en contacto con el IRS para saber qué fue lo que pasó y si hay algún problema con su declaración ay dice Bella Luna hola señora bonita dice yo la encontré este tiempo en YouTube y me encantó sus consejos ay muchas gracias muchas gracias de antemano por el apoyo otra vez para los que no sepan tenemos un canal de YouTube el canal se llama y tú también puedes así que si tienen la oportunidad de ir a visitarlo se los agradeceríamos mucho denle like y compartan la información dice Warriors ¿qué es mejor para un dueño de casa? ¿registrar su negocio bajo una LLC o comprar una Umbrella Insurance? habría varios factores que analizar ¿verdad? porque la Umbrella Insurance no le va a dar la flexibilidad fiscal ¿verdad? la Umbrella Insurance solamente lo está protegiendo en caso de alguna demanda que puede que nunca llegue a ocurrir sin embargo el tener una LLC le podría ofrecer esa flexibilidad fiscal si sus ganancias son significativas dice mi esposo tiene su propio negocio y yo empecé otro negocio ¿tenemos que hacer los impuestos aparte? SR buena pregunta depende depende de cómo organizaron esos negocios si los negocios van a pagar impuestos como sole proprietor como dueño único de negocio y ustedes como matrimonio hacen su declaración de impuestos en conjunto en ese caso no tendrían que hacer los impuestos aparte básicamente se hace una declaración en conjunto ahora en el caso de ustedes si ustedes si ustedes como pareja cada uno de ustedes tiene su propio negocio entonces en su declaración personal se incluiría dos formularios o anexos C en inglés se le conoce como Schedule C de casa y ahí es donde se declara la actividad comercial que cada uno de ustedes está realizando en los gastos etcétera espero haber contestado su pregunta Araceli dice es difícil cambiar de sole proprietor a una LLC buena pregunta existen algunos estados que le permiten hacer ese cambio automático sin embargo hay otros estados donde no donde básicamente usted tiene que dar de baja el trade name o el negocio que tenía como sole proprietor y conformar o registrar su LLC buena pregunta Araceli hola saludos ¿cuál es el proceso para pagar el impuesto de la franquicia en Texas? bueno básicamente ese es un documento que se llena con el Texas Comptroller cuando usted registró su negocio el Texas Comptroller le asignó un numerito ese numerito es muy importante y esa cartita que le mandaron al registrar su negocio es muy importante una vez que usted presenta su declaración de impuestos entonces ahora sí ya se da de alta o puede hacer ese trámite en línea con el Texas Comptroller y ahí pues hay varias cosas que van a tener que declarar usted en base a su declaración dice Karina yo tengo Aitin mi hija social ¿estaría bien si ella abriera la compañía a su nombre? buena pregunta Karina en Estados Unidos usted no necesita tener por fuerza un número de seguro social para abrir un negocio usted puede abrir un negocio con un número Aitin ahora es una preferencia personal si usted quiere abrir un negocio y en este caso usted y su hija deciden abrirlo a nombre de su hija es una decisión personal pero si usted quiere que estén las dos en los documentos del registro puede hacerlo con su número Aitin también Isaías Mar Castro ¿cómo le hago para sacar la LLC? bueno básicamente son digamos tres pasos básicos número uno se tienen que registrar los artículos de organización en el estado en verdad una vez que el estado nos apruebe esos artículos de organización entonces hay que aplicar para el número federal de empleador ¿verdad? con ese número federal de empleador más posteriormente nosotros vamos a poder sacar una cuenta bancaria por ley una LLC tiene que tener una cuenta bancaria recuerden lo que les comenté de que la LLC nos ayuda a separar la propiedad personal de lo que son las actividades comerciales del negocio entonces la LLC sí tiene que tener una cuenta bancaria exclusiva para ese negocio y número tres tiene que establecer un contrato operativo esa separación no nos la da el estado por sí solo al registrar la LLC sino que tenemos que tener un contrato operativo que es básicamente un documento legal donde nosotros establecemos cómo va a estar operando esa LLC cómo va a pagar impuestos quiénes son los dueños quiénes son los miembros etcétera son varias cosas que se estipulan ahí en ese contrato operativo y básicamente esos serían los pasos otra cosa que puede hacer Isaías es buscar a una persona que haga o a alguna empresa que haga ese trámite nosotros con gusto podemos ayudarlo nosotros ofrecemos el servicio de registrar la LLC Artesanías Nevares ¿cuándo hará otro live con esta información? eso es lo que busco generalmente tenemos los lives los jueves a las cuatro de la tarde horario de Colorado horario de la montaña pero como les comentaba en el canal de YouTube ya hemos publicado bastante información yo diría que el canal de YouTube ahorita tiene Business 101 si ustedes quieren empezar un negocio y no saben por dónde empezar o cómo funciona ahí ya la información que les hemos publicado es la información básica que ustedes necesitan para poder comenzar su propio negocio dice ¿qué obligaciones tributarias tiene una LLC? ¿las obligaciones son mensuales o anuales? muy buena pregunta EE-19-780 depende ¿verdad? generalmente lo que viene cuando nosotros hacemos negocio a través de una LLC y digamos que si estamos generando ganancias pues en ese caso o estamos generando ingresos en ese caso pues tenemos que presentar una declaración de estas ganancias cada año ahora dependiendo de cómo se estén conduciendo las actividades el tipo de actividad que nosotros vamos a realizar ya sería el estado o en ese caso el IRS el que nos dictaminaría si tenemos que gestionar ciertos trámites cada tres meses o cada año buena pregunta ¿se puede un extranjero aportar capital a una corporación? sí, sí puede dice ¿el que aporta debe tener ITIN? no necesariamente sin embargo al presentar la declaración ¿verdad? si el que aporta es miembro de esa de esa compañía entonces ya dependiendo de la actividad comercial que estén realizando si hay ciertas ganancias que declarar pues entonces ya se puede tramitar en la ITIN en ese momento Patricia Gómez ¿qué es la diferencia de la LLC y la INC? buena pregunta tanto la compañía la LLC como la INC o las corporaciones son entidades comerciales básicamente es una estructura comercial para hacer negocio ahora existen varias diferencias pero la principal es que en el caso de la corporación la corporación puede expedir acciones o en inglés se le llama shares y uno puede vender esas acciones a futuros inversionistas a cambio de cierta ganancia en el futuro en el caso de una LLC una LLC no tiene acciones la LLC o la compañía se considera un entero como tal y si uno quisiera invitar a otra persona a participar en nuestro negocio y que también fuera dueño de nuestra compañía entonces tendríamos que darle un porcentaje de ese entero o de esa compañía Carlos El Güero ¿cómo puedo poner a otra persona en el título de la compañía? me imagino que está hablando acerca de los artículos de organización de la LLC si nosotros queremos agregar a alguien más a nuestra LLC entonces se tiene que hacer una enmienda a los artículos de organización en el estado y tenemos que hacer una enmienda al contrato operativo que establecemos en el principio obviamente ya cuando hagamos nuestra declaración de impuestos nuestra declaración de impuestos debería de reflejar esos cambios que hemos realizado dice yo tengo una compañía y nunca la he puesto a trabajar por motivos de salud ¿cómo la puedo cerrar? buena pregunta otra vez va a depender de la elección fiscal si usted abrió su compañía y su compañía iba a pagar impuestos como sole proprietor básicamente lo único que tiene que hacer es disolverla a nivel estatal y al nivel federal como iba a pagar impuestos como sole proprietor técnicamente no tiene que hacer nada pero si usted por paz mental puede mandar una carta a la IRS y decir que ese IN number ya no va a estar en uso ¿verdad? y pues guardar esa carta ahora si esa compañía que usted registró iba a pagar impuestos como una corporación S o una partnership o como una corporación C entonces ahí también se tiene que mandar una declaración final ¿verdad? este donde se disuelve también a nivel federal espero haber contestado su pregunta dice Liz por vender 100 mil al año ¿cuánto se paga de taxes en Nueva York sin tener LDC? dice buena pregunta Liz los negocios o cuando nosotros hacemos una actividad por nuestra cuenta vamos a pagar impuestos de la ganancia neta ¿sí? no de lo que generamos o sea puede haber compañías que tal vez generaron un millón de dólares sin embargo tuvieron un millón de dólares en gastos entonces la ganancia es cero entonces no hay impuestos que pagar porque no hay ganancia entonces este para poder decirles su número tendríamos que ver cuál es la ganancia neta ya después de sus deducciones Laura Bermúdez saludos a mí me pagan con 10.99 doy clases de cosmetología y pago muchos de taxes ¿qué me aconseja? ok pues en ese caso le aconsejaría que tal vez organizara esa actividad como un negocio tal vez una LLC y si está pagando mucho dinero de impuestos probablemente que hiciera una elección fiscal para pagar impuestos de otra manera no sé no conozco mucho de cerca de sus ganancias pero en base a lo que usted se dedica probablemente organizar una LLC que pagara impuestos como corporación S que esa corporación S le pague a usted un salario durante el año usted paga impuestos de ese salario y ahí hay algunas otras cosas que se pueden hacer para ayudarle a tener un ahorro fiscal tengo una food truck ¿cuál sería cuál será la mejor para mí aún no sé cómo registrar un negocio? necesitaría más información Lisa para poderla orientar pero si usted ya tiene una food truck parece como que su negocio ya está establecido a mí siempre me preguntan ¿qué es mejor una corporación o es mejor una LLC? mi respuesta es si ustedes tienen el capital para empezar el negocio por ustedes mismos y ustedes no necesitan el dinero de nadie más una LLC va a ser lo mejor a nivel fiscal una LLC no le pide nada a una corporación ahora si nosotros tenemos una idea de negocio donde necesitamos bastante dinero para llevar esa idea a cabo entonces en ese caso tal vez sea mejor registrar una corporación para poder vender esas acciones y adquirir capital de otras personas que nos ayuden a llevar a cabo esa idea de negocio Miriam Botero ¿el cambio de dirección de una LLC es un proceso fácil? es papeleo Miriam básicamente tenemos que llenar lo que sería una enmienda ¿verdad? un documento en el estado donde pongamos el cambio de dirección y a nivel fiscal ese cambio de dirección lo hacemos al presentar nuestra declaración de impuestos o también podemos llamar al IRS y hacer ese cambio de dirección dice si tengo una LLC ¿me puedo cambiar a una S-Corporation? sí buena pregunta S-Corporation no es una entidad comercial S-Corporation es una elección fiscal entonces la LLC escoge pagar impuestos como corporación S pero a nivel legal sigue siendo una LLC la única diferencia es que ahora está pagando impuestos como una corporación S de la misma manera una corporación una INC puede escoger pagar impuestos como una corporación S legalmente sigue siendo una INC sigue siendo una corporación eso no cambia lo que cambia es la manera y la forma en cómo se van a pagar los impuestos espero haber contestado su pregunta Ultimate Finish Remodeling ¿cuánto paga una LLC de taxes? como les comenté ahorita los negocios pagan impuestos en base a sus ganancias netas y obviamente esa ganancia neta es taxada en base a la elección fiscal que tengamos y otros factores Hugo Valdovinos ¿puedo hacer un trabajo de construcción con una LLC? claro que sí sí se puede Irma Ibarra gracias por educarnos y a la audiencia por sus preguntas sí gracias a todos mucho apoyo esta semana muchas preguntas dice ¿cómo puedo protegerme si soy accionista de una LLC? ¿qué documentos dicen que soy parte de la LLC? está un poquito confusa la pregunta las personas que pertenecen a una LLC no son accionistas son miembros de la LLC ¿y cómo sabemos si nosotros somos miembros de una LLC? bueno pues generalmente generalmente está en los artículos de organización dependiendo del estado o también está en el contrato operativo y pues obviamente nuestros nombres van a estar en nuestra preparación de impuestos Daniel Méndez ¿qué es mejor DBA o LLC? buena pregunta Daniel un DBA es un nombre y ahorita al principio de este episodio estuvimos hablando acerca de lo que significa hacer negocios con nuestro nombre pero DBA en inglés son las iniciales para decir doing business as o haciendo negocios como un DBA es básicamente un nombre ficticio que registramos para poder nosotros las personas hacer negocios con ese nombre pero legalmente somos nosotros el negocio si algo pasa si hay alguna demanda alguna queja somos nosotros las personas naturales los que tenemos que responder ahora cuando nosotros hacemos negocios como un DBA no hay flexibilidad fiscal al final del año tenemos que pagar income tax y self employment tax de la ganancia neta que estemos generando dependiendo obviamente del ramo del negocio en el caso de una LLC la LLC tiene una flexibilidad fiscal entonces la LLC puede escoger como quiere tributar o como quiere pagar impuestos y pues básicamente esa decisión la tomamos en base al ramo y las ganancias que está generando nuestro negocio María Puertas ¿cómo puedo identificar qué tipo de compañía? LLC Scorps y Corping se debe registrar buena pregunta María depende del ramo sería el ramo primero y las ganancias netas que va a generar ese negocio o cuál es la proyección de ganancias otra cosa a considerar serían las metas ¿verdad? ¿cuáles son las metas? y si la persona tiene el capital para hacer ese negocio por cuenta propia o necesita el capital de alguien más Alberto ¿qué se necesita para tener una LLC? ganas ¿no es cierto? básicamente necesitamos una dirección física en los Estados Unidos una identificación con foto en nuestro caso nosotros pedimos una identificación con fotografía un número de teléfono ¿verdad? y pues un número de seguro social si uno tiene un número de seguro social con un número IT también se pueden registrar Cindy Rivera ¿es una buena idea cambiar de SoProprietor a LLC? como comenté al principio de este episodio si nosotros ya tenemos ciertos bienes si ese negocio tal vez ya establecido y hay ciertos riesgos pues lo mejor sería tener ese negocio debajo de la LLC dice ¿qué puedo Ale? ¿qué puedo hacer si mi trabajo me dieron dos W2 pero en uno es correcto y el otro no? hablar directamente con su empleador para que corrija esa W2 Víctor Jurado ¿quiero cambiar de debe a LLC? como les comentaba es posible existen algunos estados donde si se les permite hacer ese cambio y transformar ese nombre ficticio que teníamos a una LLC sin embargo hay otros estados donde tenemos que dar de baja el DBA y registrar o organizar la LLC Bandy ¿a qué te refieres bienes? ¿qué clase de bienes? bienes pues puede ser dinero vehículos nuestra casa propiedad que nosotros tengamos cosas materiales que nosotros hemos acumulado que no queremos poner bajo riesgo en caso de una demanda Dulce corazón ¿es necesario tener un contador para una LLC? no aquí en Estados Unidos no es un requerimiento que nosotros tenemos que tener a fuerzas un contador para poder tener nuestro propio negocio si nosotros podemos llevar la contabilidad del negocio como mismo entonces simplemente hacemos nuestros números bueno totalizamos nuestros gastos y al final del año pues vamos con nuestro preparador ¿qué tengo que hacer si dejo de ser dueño de una LLC partnership? buena pregunta básicamente se tiene que hacer una enmienda a los artículos de organización en el estado para dejarles saber al estado que usted ya no pertenece a esa asociación y luego se tiene que hacer una declaración de impuestos ¿verdad? donde usted se sale completamente de esa de esa asociación ¿verdad? en este caso pues habría que ver si usted va a cederle su interés o su porcentaje de propiedad a alguien más o si se lo va a vender o si la persona se lo va a comprar que es básicamente lo mismo habría que ver esos factores dice ¿cuánto es el costo de cambiar una LLC a corporación S? bueno ese cambio se debió de haber hecho en los primeros 75 días del año si la LLC ya estaba formada si no se tiene que llenar un alivio fiscal y ahí ya tendría que hacerse o nuestra sugerencia es que lo hiciera cuando se va a hacer la declaración de impuestos puede hablar con su preparador y que le haga un alivio fiscal para para que una LLC pague impuestos como una corporación S tenemos que llenar el formulario 2553 y ese formulario se tiene que llenar en los primeros 75 días de la formación de la LLC o en los primeros 75 días del año fiscal generalmente en este caso el año fiscal es de enero a diciembre entonces tendríamos que llenar ese documento antes del 15 de marzo hay una opción para mandarlo por fax pero en este caso si lo van a mandar también por correo certificado o por correo postal perdón yo les recomiendo que lo envíen por correo certificado y para cambiar de sole proprietor a corporación S bueno como les comenté ahorita pagar impuestos como corporación S es una elección fiscal y tenemos que tener ya sea una LLC o una corporación si nosotros tenemos o si yo tengo un DBA o un trade name o un negocio registrado como sole proprietor no puedo hacer esa elección fiscal porque no tengo una entidad comercial que tenga esa elección fiscal bueno amigos pues esa me dio mucho gusto ver todo el apoyo que tuvimos esta semana gracias de antemano por sus preguntas gracias por conectarse una vez más les recuerdo que en el canal de y tú también puedes ahí tenemos bastante información que hemos publicado a través del tiempo si ustedes tienen las ganas y el deseo de comenzar su propio negocio en verdad o su propia compañía aquí en los Estados Unidos les mando un abrazo donde quiera que estén gracias de antemano por el apoyo y nos vemos aquí la próxima semana